de la canción con la que Freddy Ginebra me lo presentó, me encantó y sé que a ustedes también es una bocanada de aire fresco en la nueva música cubana, es cantautor y su nombre es Luis Franco, es la voz de la vida, adelante. Alza tu voz, mujer que tú eres la vida, y deja ver cómo amanecen tus pupilas, alza tu voz, camina junto conmigo, y entre los dos construiremos un camino. Alza tu voz, que no hay cosa más bella que escucharte, palabras que van formando la mayor de las artes, tu voz, y si eso significa levantarte, pues alzala por favor. Que se escuche tu voz, porque es la voz de la vida, y si te sientes sola, levantémosla a los dos. Que se escuche tu voz, y que se rompa el silencio, la soledad desaparece, si vamos juntos tú y yo. Alza tu voz, mujer que tú eres amor, y porque así se va esfumando tu dolor. Alza tu voz, que se oiga de verdad, porque eres más que aceptar tu realidad. Alza tu voz, que no hay cosa más bella que escucharte, palabras que van formando la mayor de las artes, tu voz, y si eso significa levantarte, pues alzala por favor. Alza tu voz, que se escuche tu voz, porque es la voz de la vida, y si te sientes sola, levantémosla a los dos. Que se escuche tu voz, y que se rompa el silencio, la soledad desaparece, si vamos juntos tú y yo. Alza tu voz, que se escuche tu voz, porque es la voz de la vida, y si te sientes sola, levantémosla a los dos. Que se escuche tu voz, y que se rompa el silencio, la soledad desaparece, si vamos juntos tú y yo. Que eres tú, la voz de la vida, y de la vida, y de la vida. venga para acá que me lo traigan a louis que les pareció buenísimo una canción hermosa alegre pero con un mensaje importante adelante louis un mensaje bienvenidos desde cuba en cuba y esa canción cuando la escuché y vi el vídeo aparte que el vídeo es maravilloso y la imagen es preciosa es algo muy distinto pero el tema es para la mujer que está siendo violentada que está siendo abusada en violencia de género en otro lugar mensaje bonito te gusta ese tipo de qué tipo de temas has escogido sabes que los cantautores cubanos han tenido etapas y temas así esas etapas no los cantautores cantamos a muchos temas que tú lo has dicho nos parecemos mucho a los tiempos que se viven en cada país que viva pues en cuba pues es así justamente como tú lo has dicho cosa que la voz de la vida es una canción que se usó en el año 2018 para la campaña en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas y entonces fue una campaña nacional incluso hicimos una gira con un proyecto es una ong en cuba que se llama oscar anufo romero con lo que con el cual se trabaja con psicólogos para las mujeres que son violentadas en cuba y todo este tema que no no es digamos lo que abunda pero sí existe y se usó quizás la canción y la campaña que es que hay todos los años hay una canción hay una campaña para para defender este tema no quizás para esas mujeres que están que no sé que quizás se lo callan pues que fueran a buscar ayuda que fueran a buscar esa ayuda que a veces necesitan y que a veces no tienen no y se sienten que se sientan acompañados por nosotros los hombres que en definitiva también somos parte de ese problema no para los que no te conocen que aquí en república dominicana es la primera vez que está aquí en la tercera vez que tiene dos producciones discográficas y la última se llama así la última sí en este momento si es la segunda producción discográfica yo pertenezco a una disquera en cuba que es la disquera más importante de cuba que se llama la grem y bueno yo con ellos he producido ya dos discos este es el segundo está producido por un joven músico llamado leonardo gil y bueno pues enseña un poco de la música que tengo es un disco romántico si tengo muchas canciones dedicas al amor dentro del disco tengo invitado quizás lo más importante de este disco para mí es que tengo invitado a alexander abreu que es un músico cubano muy famoso es director de una orquesta famosísima en cuba habana primera y en otros países también y pues ahí estaba está en spotify está en todas las plataformas para que todo lo que nos están mirando pues si quieren verla escucharla perdón y bueno pues ahí está un hombre real es luis alberto llevar a garcía pero su nombre artístico es luis franco porque y por qué decides dejar la arquitectura y lanzarte a la música cómo se toma esa decisión bueno cuando cuando te das cuenta que no vamos a hacer bueno en algo yo empecé a estudiar arquitectura y descubrir que no iba a ser bueno hay que ser autocrítico no descubrir perfectamente había muchachos muy talentosos en ese año estudiando conmigo y yo que va no leo ni a los talones me voy y perseguí mi sueño que es el nombre de luis franco pues me hacía falta un nombre les apete ahora decía un poco largo creo no para el mundo del arte y tengo un amigo que se llama roberto franco que gracias a él volví a la música porque un tiempo que la que la dejé y bueno de su apellido y tu música se está escuchando rápidamente que ya se nos acabó el tiempo se está escuchando fuera de cuba si por primera vez creo que esto es lo más importante que eso es lo más importante entonces has venido a la república dominicana vas a cantar en algún lugar es bueno que la gente sepa que en tu país también hay conciertos dejando uno si uno no un asiento si un asiento no estamos planificando hacer un concierto en caja teatro estamos esperando ver qué pasa con las medidas y estas cosas pero bueno obviamente que estaremos informando si me siguen las redes sociales luis franco cuba pues ahí estoy muy franco cuba de él le falo a este artista maravilloso que vamos a disfrutar de él durante muchísimos años porque es joven tiene una energía maravillosa también voy a hacer redundante porque es verdad que se siente aquí en este set y con esas canciones y este optimismo enhorabuena luis y mucho éxito hacemos una pausa y regresamos dentro de un instante